100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. En la tarde de domingo del 11 de octubre de 1987 fue asesinado el dirigente y excandidato presidencial de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal cuando regresaba con su familia de su finca en la Mesa Cundinamarca. Lo que denunciamos es que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Este líder de la Unión Patriótica denunció también los asesinatos colectivos y sistemáticos a los integrantes de este movimiento político la consolidación del paramilitarismo y responsabilizó al Estado de las persecuciones y masacres cometidas contra la UP además del desplazamiento de campesinos, las desapariciones forzadas, los arrestos arbitrarios, las intimidaciones a líderes de oposición las falsas judicializaciones y la estigmatización política y social. Se han masacrado de una manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político en consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Leal es recordado por su militancia en la Juventud Comunista de Colombia en el Partido Comunista fue dirigente estudiantil y luego defensor de las luchas sindicales. El enemigo lograré arrebatarnos nuestra vida, bienvenida a la muerte porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas saldrán los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz. El asesinato del primer candidato presidencial de la UP en 1986 fue considerado un magnicidio efectuado dentro del plan de exterminio contra la Unión Patriótica en el que cerca de 3.000 de sus integrantes cayeron víctimas de agentes del Estado y de paramilitares. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Damos un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa, el profesor Iván Ríos, el profesor Wilmer Zuleta y a José Zuluaga, el estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien les habla, Mauricio Montoya. El día de hoy tendremos un programa dedicado a dos líderes políticos de la historia reciente de Colombia, ellos son Bernardo Jaramillo Osa y Jaime Pardo Leal. Escuchábamos al inicio del programa un par de intervenciones de estos líderes políticos quienes recorrieron el país, conversaron con campesinos, obreros, militaron también en las filas del Partido Comunista y posteriormente fueron líderes de ese partido político llamado la Unión Patriótica y terminaron trágicamente sus vidas al ser asesinados por muchas de las fuerzas oscuras que atacaron a los militantes de izquierda de Colombia. Para iniciar vamos a conversar en principio sobre este personaje de Jaime Pardo Leal. José, ¿quién era Jaime Pardo? Jaime Pardo Leal nació en Ubaqué, Cundinamarca, el 28 de mayo de 1941. Presentó o llevó a cabo unas protestas en contra del maltrato que los profesores le infringían a los estudiantes del centro educativo en el que cursó sus primeros años pero de secundaria. Fue detenido durante unos días por participar en una manifestación en contra de la dictadura de Rojas Pinilla y fue calificado por el sacerdote de su pueblo como un hombre peligroso por las ideas comunistas que presentaba o que llevaba a cabo. Estudió Derecho en la Universidad Nacional, aquí hay un tema interesante porque fue expulsado dos meses antes de graduarse en 1962 por llevar a cabo unas huelgas, pero fue readmitido gracias al cura Camilo Torres. Ingresó a la JUCO, a la Juventud Comunista de Colombia y a la UNEC, a la Unión de Estudiantes de Colombia. Visitó también la Unión Soviética y ocupó cargos públicos importantes como concejal de Ubaqué, juez de la República y magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca. A su vez fue profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional y su tesis se tituló La clase obrera ante el derecho social y era una clara defensa frente a la sindicalización en Colombia. Además de eso, pues no podemos olvidar aquí que Jaime Pardo Leal fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, más conocida hasta hoy como ASONAL. Con la bienvenida también al profesor Iván Ríos y después de esta introducción biográfica y política que nos hace José. Profe, cuéntenos un poco sobre esa vida académica, profesional, pero también a la par de esa vida sindical de un personaje como Pardo Leal. Claro que sí, cordial saludo a la audiencia. Veníamos de un escenario colombiano en donde ese experimento por unificar las expresiones políticas había tenido unos fracasos inmediatos. Ya veníamos de esa coordinadora guerrillera, veníamos de ese desgaste del bipartidismo y estas figuras surgen como una contestación a ese escenario. Jaime Pardo Leal es un hombre con una destacada participación política ya desde el escenario estudiantil, ya desde su vinculación temprana, no solamente a la militancia de la juventud descomunista, sino también del Partido Comunista Colombiano. Y eso hace también que su ímpetu por el trabajo y la organización gremial sea su énfasis, su orientación. Y pues no es gratuito que, además de su desempeño como docente universitario, haya promovido también la consolidación de los movimientos gremiales y sobre todo en su ejercicio profesional la consolidación de la idea de la rama judicial aglutinarse en una sola propuesta y en enero de 1976 se consolida finalmente el proyecto de la Asociación Nacional de la Rama Judicial Vale decir también aquí que en su vida política Jaime Pardo Leal manifestó inconformidad contra aquellos estatutos o reformas políticas que de alguna manera violaban los derechos sociales y también violaban los derechos sindicales. Pardo Leal manifestó su inconformidad con el entonces Estatuto de Seguridad promovido por el presidente Turbay Ayala y en una declaración a la prensa argumentó, rechazamos ese estatuto como jueces, como demócratas y como trabajadores. Es un esperpento jurídico y anticonstitucional del llamado Estatuto de Seguridad y de su lectura se colige que la rama jurisdiccional ha sido sustituida por los comandantes de la policía contra los principios que siempre han inspirado los fundamentos del Estado democrático, pues las conductas de los hombres deben ser juzgadas por la justicia ordinaria y jamás deben ser juzgadas por las materias jurídicas militares. Eso también un poco muestra ese espíritu combativo de Jaime Pardo sobre todo pues ante estos aspectos de violaciones a los derechos humanos y a los derechos sociales y sindicales. Profe Iván, háblenos un poco también de esa presencia que tuvo Jaime Pardo en Europa. Él visita la Unión Soviética en esa época de finales de los 70 y cuando regresa a Colombia hace una contrastación entre lo que había sido su participación política y las necesidades frente a esa visión que él tenía del país. Entonces ya consideraba que si bien el descontento general había tenido una expresión armada con los movimientos guerrilleros, él ya decía que existía una necesidad de conducirse por los cauces de la civilidad algo que era muy descreído en ese momento y entonces plantea la necesidad de que esas posturas ideológicas le apostaran al proceso electoral. Y en 1986 acoge las banderas de la Unión Patriótica como candidato presidencial ante la imposibilidad de Jacobo Arenas de ser su candidato pues por la falta de garantías, la inseguridad y fundamentalmente por ese descontento con el incumplimiento del proceso en la Uribe. También vamos a escuchar a continuación un discurso que Jaime Pardo Leal brindó en plaza pública frente a una cantidad de obreros y campesinos donde todavía pertenecía a la militancia fuerte del Partido Comunista antes de convertirse pues en líder de la UP y posteriormente como usted muy bien lo decía en su candidato presidencial y donde anunciaba una gran cantidad de amenazas que se hacían en su contra. Escuchemos. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo el enemigo no olvida ni perdona pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores ellos son sus dueños pero si en el evento de que el enemigo logra de arrebatarnos nuestra vida bienvenida a la muerte porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas salgan los que nos deban respaldar los que nos deban representar los que nos deban reemplazar los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere una Colombia feliz llena de esperanza después de escuchar esas palabras y ese discurso profesor Iván cuéntenos un poco sobre ese proceso de la candidatura presidencial de Jaime Pardo como líder de la Unión Patriótica ya él en este momento de su vida política ya tiene una madurez frente a la visión que tenía de Colombia y se concentra en lo que había trabajado desde un principio de su vida política pero ya ajustado a las condiciones que estaba viviéndose en ese momento entonces denuncia que el accionar de los partidos tradicionales debía exterminarse por sus prácticas clientelistas sectarias corruptas cierto por su franca denuncia de alianza de la fuerza pública con los paramilitares el 18 de marzo de 1987 en su discurso lo hace enconadamente contra el estatuto de seguridad de Turbay Ayala cierto extrapolando todo el orden jurídico y político de la nación cierto el respaldo y la vigencia conminada por la fuerza pública del movimiento muerte revolucionarios en el nordeste en el municipio de Segovia y el plan sistemático de asesinatos desplazamiento desaparición y estigmatizaciones a los campesinos en general y a la unión patriótica en particular Jaime Pardo entonces se lanza como candidato presidencial por la unión patriótica una opción de izquierda obtiene más de 320 mil votos una votación histórica pero además también vale decir que en esos tiempos pues la UP empieza a consolidarse políticamente obtiene cinco senadores nueve representantes a la cámara catorce diputados departamentales 351 concejales municipales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales no olvidemos que para esa época todavía se nombraba a los alcaldes a dedo por decirlo de alguna manera las primeras elecciones serían solo populares hasta 1988 para elegir alcaldes por el electorado profesor Ríos cuéntenos un poco cuál era esas desaveniencias o esas críticas que el mismo Jaime Pardo tenía en relación con los tratados de paz y a la vez esa posición que mantuvo durante mucho tiempo en relación con las FARC si básicamente tendríamos que decir tres cosas la primera es se convierte en un referente político ideológico contrario a los partidos tradicionales y eso digamos que le da a él una vigencia en el escenario público muy importante y en ella entonces concentra esas propuestas que habían venido siendo discutidas en un principio cierto como eso que habíamos hablado en un programa anterior donde algunos grupos se encontraban en la estrategia pero tenían desencuentros en la táctica entonces allí el plan de reforma agraria nacionalización de recursos naturales modelo económico y antiapertura se condensa además con las prácticas y sistemáticas de incumplimientos a los tratados de paz entonces con Belisario por ejemplo exigía tomar medidas ante los miembros de la fuerza pública que se encontraban en contra de ese proceso cierto y con Virgilio Barco el presidente de ese momento por suspender los diálogos ante los hechos de 1987 en Caquetá donde pues resultaron 27 militares asesinados cierto además de eliminar las comisiones verificadoras del gobierno de Belisario que se habían instituido pues con el ánimo de mantener ese diálogo y esa tregua que había establecido las FARC cierto porque hasta ahora se estaban utilizando como modelo de negociación únicamente la desmovilización el diálogo no estaba funcionando y allí entonces dice que los enemigos de la paz de la reconciliación son quienes están acusándolo de ser un brazo político de las FARC y que esos son quienes le están haciendo mucho más daño al país finalmente debemos decir pues también que junto a otros líderes de la izquierda Jaime Pardo Leal sería asesinado sí claro en medio de todas estas condiciones además porque él se plantea si bien no es un contradictor con las FARC dice que ellos son una expresión por la vía armada y ellos son una forma civilista de la política y en eso entonces genera muchas contradicciones pero finalmente el 11 de octubre en 1987 cae asesinado por un sicario contratado por Gonzalo Rodríguez Gacha usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano con eso entonces vamos a dar un salto a otra de esas figuras representativas de este movimiento tras el asesinato de Jaime Pardo Leal pues asumirá también las riendas de este movimiento de la Unión Patriótica otro personaje bastante representativo Bernardo Jaramillo Osa Bernardo Jaramillo Osa nació el 2 de septiembre de 1955 en Manizales estudió Derecho en la Universidad de Caldas y desde joven perteneció a las juventudes comunistas ya para el año de 1981 se vinculó a Urabá Antioquia motivado por una invitación que le realizó el Partido Comunista para organizar allí a los trabajadores fue así como decidió trabajar como consultor y consejero de los sindicatos la resolución que le llevó a ganar múltiples enemigos entre empresarios y oficiales de la fuerza pública Jaramillo pues llevó a cabo solidificó temas como la sindicalización y las afiliaciones al partido las cuales llegaron aproximadamente a 9.000 para el año de 1988 de igual modo en 1982 se convirtió en concejal del municipio de apartado Antioquia por el Partido Comunista y para 1986 activo ya dentro de la Unión Patriótica pues Jaramillo fue elegido como representante de la Cámara por el departamento antioqueño posteriormente un año después tras el asesinato de Pardo Leal Bernardo asumió la presidencia del partido de la UP y consolidó un discurso que avalió en sus inicios la combinación de todas las formas de lucha y exaltó no solo la lucha popular sino también lo que lo llamaba la aeróbica lucha de los guerrilleros colombianos vale decir acá también que en sus inicios juveniles también Bernardo Manizales perteneció a la juventud comunista y desde una militancia muy comprometida impulsó la creación de restaurantes escolares junto con un gran amigo suyo Carlos Julio Rodríguez y además de eso pues todos recordamos de alguna manera la movilización que Bernardo logró en un territorio como Urabá bastante sometido a masacres paramilitares a la violencia y persecución estatal y eso le ganó una gran representación en toda su historia vamos a escuchar a continuación unos fragmentos del discurso que Bernardo brindó en febrero de 1989 en Ibagué la capital del Tolima en un discurso donde hablaba de la paz pero este discurso es bastante interesante porque en él cuestiona tanto al gobierno como a la guerrilla de las Farc nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política y que la salida política el conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia toda ella en su conjunto y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación pero también creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria de que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del estado comprometidos en la violencia contra la población civil pero también he reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento la unión patriótica como la del frente popular como la de luchar que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad nosotros hemos reiterado la necesidad y la convicción de que ese diálogo debe ser directo y de que las dos fuerzas en contienda tienen que sentarse a la mesa de conversaciones dispuestos a hacer concesiones a la contraparte pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la unión patriótica de que en la otra ala del conflicto en la insurgencia armada colombiana no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo escuchábamos ahí entonces ese discurso con el que ya veíamos algunas de las posiciones de Bernardo pero antes de darle la palabra al profesor Wilmer y hablar un poco en eso que tiene que ver con la consolidación política de Bernardo como posterior candidato presidencial de la unión patriótica en los años 90 vale decir aquí que con el tiempo Bernardo fue transformando un poco su posición de una posición muy radical a una posición muy socialdemócrata y eso se debe sobre todo a los viajes que tuvo que hacer sobre todo exiliado cuando estuvo viviendo en la Alemania Oriental cuando tuvo la oportunidad de visitar la Rumania de Chayichescu pero también cuando empezó a escuchar toda la violación de derechos humanos y también la persecución que existía en estos territorios eso fue lo que lo hizo venir pensando de otra manera más afiliado a las ideas de la socialdemocracia que a las del comunismo radical dándole la bienvenida nuevamente al profesor Wilmer Zuleta profe queremos iniciar preguntándole sobre esa posición en términos económicos que Bernardo empezó a manifestar ya siendo candidato a la presidencia Bernardo Jaramillo ha planteado una economía mixta lo cual quiere decir que es una mezcla entre ideas socialdemócratas y capitalistas como muy bien lo dijo Mauricio él se alejó del marxismo leninismo de ideas del partido comunista y obviamente de las posiciones radicales y militares de las FARC porque él consideraba que la pluralidad era muy importante y que en esta nueva Colombia debían caber todas las ideas sectores de partidos políticos incluso tradicionales pero con ideas socialdemócratas incluyendo personas del partido liberal y conservador y también él hablaba de la importancia de una economía basada en el petróleo pero con unas finanzas y con unas responsabilidades compartidas entre gobierno y multinacionales así que a diferencia de otros discursos radicales él no satanizaba las multinacionales sino que les exigía que éstas no se quedaran con todas las regalías del petróleo por ejemplo eso es muy interesante profe porque hay que decir que nuestros oyentes recordarán que esa es una época de transición venimos cerrando la década de los 80 esa década conocida como la década perdida en América Latina y viene el proceso de apertura económica que luego conoceríamos pues como el neoliberalismo y entonces en ese orden de ideas como usted muy bien lo decía pues Bernardo Jaramillo propone una visión de cuidar los recursos repartir las ganancias y no simplemente dar unos beneficios a aquellos que desde el exterior pues usufructuaban de manera mayoritaria pues los recursos del país profe también hay otro tema muy interesante ahí y es el asunto de la constituyente recordemos que ya desde tiempo atrás se venía hablando de la necesidad de consolidar una asamblea nacional ¿cuál era la posición de un personaje como Bernardo frente a ese tema? era muy crítico porque él consideraba que la oligarquía tanto liberal como conservadora optaba por una constituyente de bolsillo una pseudo reforma constitucional también la llamaba porque consideraba que no había grandes modificaciones respecto a la carta de 1886 una constitución que era muy conservadora en donde solamente había libertad de prensa en tiempos de paz y como había tanta guerra era muy difícil que los medios pudiesen expresarse que hubiesen libertades plenas participación pluralidad por tanto lo que proponía Bernardo Jaramillo era una verdadera reforma constitucional algo muy parecido a lo que se hizo para la carta magna de 1991 en donde realmente sí se intentó al menos en el papel construir un estado social de derecho que fuera pluriétnico multirracial plural tal y cual lo soñaba Bernardo Jaramillo vale decir aquí profe que el 21 de febrero de 1990 en un discurso que pronunció Bernardo pues cuestionó a aquellos líderes de los partidos tradicionales entre ellos al expresidente Carlos Lleras Restrepo cuando decía no podemos dejarnos engañar ni equivocarnos la constituyente que quiere el doctor Lleras Restrepo y algunos de los congéneres de la oligarquía obsoleta de Colombia es una constituyente de bolsillo para burlar al pueblo nuevamente para evitar que participe y decida por sus propios medios y para embarcarlo en una pseudo reforma constitucional que en vez de traerle paz y reconciliación a Colombia abrirá las puertas de una guerra total en nuestro país yo creo que muchas de esas palabras que hicieron que Bernardo empezara a ser protagonista en el ámbito político pues también lo llevarían a su muerte profe cuéntenos un poco cómo termina esa vida de este dirigente de la unión patriótica el 22 de marzo de 1990 en la terminal del puente aéreo de Bogotá fue asesinado por el sicario Andrés Arturo Gutiérrez Maya que fue pagado por paramilitares la esposa de él cuenta que también había gente del DAS que participaron en el magnicidio que así se consideró como crimen de lesa humanidad en octubre de 2014 por parte de la fiscalía general al lado de otros 34 casos de la UP muere este hombre pero ahí siguen sus ideas es muy importante creo yo que mencionemos aquí que en ese momento tan álgido de la historia del país recuerden ustedes que entre agosto de 1989 y abril de 1990 fueron asesinados tres candidatos presidenciales en agosto de 1989 Luis Carlos Galán en marzo como muy bien lo acaba de decir el profesor Wilmer Bernardo Jaramillo Osa y en abril Carlos Pizarro en aquel entonces candidato por el M19 y digo esto porque ustedes si analizan un poco la situación a la muerte de Galán pues en enero de 1990 los dos candidatos más opcionados eran o Bernardo Jaramillo Osa o Carlos Pizarro eso también generó pues un temor e hizo que finalmente también fueran asesinados debemos decir aquí también que Bernardo Jaramillo fue un hombre bastante prolífico y bastante protagonista en las entrevistas no solamente concedió una gran cantidad de entrevistas a medios de comunicación sino que además fue columnista de muchos periódicos y también en muchas ocasiones sus discursos fueron bastante importantes vamos a cerrar el programa del día de hoy escuchando un fragmento de un discurso que Bernardo recitó el 7 de octubre de 1989 en apartado Antioquia donde lanzó su plataforma de campaña presidencial tenemos que referirnos necesariamente a la situación de nuestra querida Colombia donde la violencia se ha venido generalizando y por eso hoy convocamos a todo el país a hacer un alto a enderezar el camino y a buscar la vida para que no haya ni un dirigente político más de nuestra patria asesinado para que no haya un policía más un soldado más de Colombia muerto en una guerra que no tiene futuro para que no haya ni un campesino ni un obrero ni un guerrillero más muerto en Colombia el presidente Virgilio Barco y su partido Olivera la han llevado a cabo a bancarrota nuestra patria les han negado el derecho a la vida de nuestros compatriotas y todavía tiene el cinismo de seguir convocando la guerra hemos saludado el acuerdo con el movimiento 19 de abril porque lo consideramos una puerta que se abre la paz en Colombia porque creemos que se empieza a caminar no por voluntad del gobierno guerrerista de Barco sino por la voluntad del pueblo colombiano hacia una paz duradera con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradecemos a los profesores que nos acompañaron en la mesa a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes los invitamos para que sigan asiduamente nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano hasta pronto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar Gracias por ver el video